Durante los acontecimientos de prácticamente toda la historia de Dragon Ball, fuimos testigos, claro, de incontables batallas y bastantes mu... fallecimientos. Vaya, será un video complicado al tener que estar evitando constantemente la palabra abaneable y sus derivados. Siendo que el tema principal de hoy tiene que ver con el paso al más allá. Ya lo saben, la ultimación, el deceso, las bajas, la pérdida de la vida. El día de hoy, 2 de noviembre, se celebra en mi país, México, una conocida festividad dedicada a todos aquellos que ya no están aquí. Es por eso que he decidido hablar de un personaje en específico, el cual ya no se encuentra en este plano terrenal. Y pereció hace bastante, bastante tiempo dentro del universo de Dragon Ball. Pero que, últimamente, en el manga, ha dado muchísimo de qué hablar. Lo dejaré por allí para no dar spoilers. Me refiero, claro, al poderoso Bardock, el padre del gran Goku. Aquel quien resultó no ser un Saiyajin como el resto. Aquel que decidió rebelarse durante sus últimos momentos ante el emperador Freezer. Y que, pese a no lograr su cometido, fue la primera chispa que hizo estallar el fuego y la futura venganza de los Saiyajin. Pues bueno, el día de hoy, chicos, abordaremos brevemente un tema que ha sido discutido durante muchísimo tiempo. Al momento de su exterminio, ¿Bardock fue al cielo o al averno? ¿Al ya conocido y hermoso paraíso o al temible y aterrador infierno? Pues bueno, no te vayas, eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos en breve. El tema del otro mundo lo abordé hace ya un tiempo en el canal. De hecho, fue el especial del día de los fallecidos del año pasado, el cual te dejo aquí para que le des un poco de amor por si no lo has visto. Y es que todos conocemos la regla. Si es que en vida fuiste una buena persona y luchaste por la justicia, irás entonces al paraíso. En cambio, si fuiste alguien malvado e hiciste daño a otros, te ganarás inmediatamente un pasaje exprés al foso de los condenados. Y te quedarás en el infierno para siempre. Esto aplica de igual forma en el universo de Dragon Ball. Y no importa si el infierno existe o no, ya que en el anime, todo lo referente a este, pues fue relleno. Sabemos que para unos pocos, sí existe un castigo eterno tal y como pasó con el temible Freezer, ya que pudimos verlo en la película de Fukatsu no F. Y que por otra parte, personas como Vegeta, que acabó con la vida de muchísimos inocentes a lo largo de su existencia, fueron perdonados y considerados como buenas personas. Pues bueno, ¿en qué categoría entra Bardock entonces? Entonces, recordemos que él era un Saiyajin en su estado más puro. Este viajó a muchísimos mundos exterminando a sus habitantes. Esto era su trabajo por así decirlo, su vida, su día a día. Por lo que se podría decir que la vida de otros ya le daban completamente igual. Esto era algo rutinario para él. Recordemos que él junto a sus compañeros viajaba entonces constantemente repitiendo este cruel y aterrador proceso, llevando a la extinción de incontables especies a lo largo de su vida. Todo, claro, manipulado por la tiranía de Freezer y su familia. Sin importar la versión, creo que el resultado a final de cuentas no sería tan diferente de acuerdo a los dos Bardocks que conocemos. Mientras el Bardock de los noventas era por así decirlo un poco más cruel y despiadado, al final, este tras enterarse del cruel destino de su raza y tras la humillación de ser manipulados por Freezer y su padre durante décadas, este intentaría cambiar su destino y el de Kakaroto. Sin embargo, nadie lo apoyó en esta última encomienda cuando fue a pedir ayuda a sus congéneres. Al final, tanto el Bardock de la OVA clásica como el actual eran y pensaban igual. Aunque, claro, el hecho de haber peleado con el fin de salvarse al igual de salvar a su familia no ayudó en lo más mínimo a redimir tantos años de destrucción, sufrimiento y muchas otras incontables malas acciones. Actualmente, Bardock se jugó el pellejo, por así decirlo, por salvar a una mujer y a su pequeño hijo, ambos seres inocentes. Y les recuerdo que esto fue únicamente porque esto les recordó a Jine y a Kakaroto, al pequeño Goku cuando era un bebé. Sí, pero a final de cuentas Bardock no pereció sacrificándose desinteresadamente por otros, por lo que podemos asumir, pese a que sí suena bastante injusto con lo de Majin Vegeta, que el pobre Bardock no pudo llegar al paraíso. Simplemente no es factible. Quizá, si Bardock hubiera conseguido sobrevivir o formar, yo que sé, alguna rebelión en el universo y salvar a otros luchando constantemente en contra de Freezer, y ya completamente convencido y arrepentido de sus actos, solo así, quizá, pudiese haberse ganado este honor. Sea como sea, el caso de Vegeta fue muy específico y particular. Este, por haber acabado con la vida de las personas que observaban en el torneo de las gradas, fue condenado a irse al infierno inmediatamente y perder su alma tal y como lo conocemos todos. Sin embargo, en Madayosama decidió guardar su cuerpo solo por si acaso, ya que la amenaza de Majin Buu era demasiada, por lo que quizá hubiese necesitado su ayuda. Y bueno, terminó siendo así. Luego de esto, Vegeta comprendió y aceptó su cambio y se arrepintió, ya que a final de cuentas no era una persona malvada per se. Al menos, ya no lo era para esos momentos. Y tocó la suerte de que Shenlong se percataría de esto mismo y decidiría revivirlo. Con Bardock, pues las cosas son algo diferentes por los aspectos ya mencionados con anterioridad. Al final, y aunque sea del desagrado de todos, tristemente, el valeroso Bardock, tras perder la vida, sería enviado al infierno, tal y como se mencionó en el mismo manga que le sucedió a su hijo Raditz. Y luego de esto, al poco tiempo, su alma sería reciclada y todos sus recuerdos serían borrados, y así finalmente reencarnaría en otro ser vivo. A final de cuentas, chicos, es canónico totalmente el infierno en el manga de Dragon Ball, pero no como lo conocemos. Al parecer, las almas malvadas son enviadas brevemente a esta especie de limbo, por así decirlo, a este purgatorio, donde al cabo de un tiempo pasan por este proceso donde sus memorias son borradas y sus almas se reencarnan. Y claro, al haber pasado más de 40 años, o quizás 50, ya perdí la cuenta, obviamente Bardock ya hace muchísimo tiempo que reencarnó en otro ser vivo. Lamentablemente, el padre de Goku no tuvo la oportunidad de redimirse a tiempo. Quizá de haber vivido mucho más tiempo, este habría conseguido volverse un héroe. No lo sé, podría ser. Y sería así, lamentablemente, chicos, como la familia de Goku terminaría separada irremediablemente por el resto de la eternidad. Al final, chicos, el último gran mensaje que les puedo dar respecto a todo esto es el hecho de que disfruten su vida y a su familia y a sus seres queridos. Recordemos que no vamos a estar aquí en este mundo eternamente, por lo que hay que valorar los pequeños momentos que nos entrega la vida. Así que ya lo sabes, si aún tienes a tus familiares con vida, a tus seres queridos, por favor, demuéstrales cada día lo que valen para ti. Ya que el tiempo no perdona a nadie. Y recordemos que nuestra estancia en este plano no es eterno. Gracias. Gracias. Gracias.